Hola, el día de hoy presentaremos el instructivo de reemplazo de los amortiguadores delanteros para el Dodge Stratus y Chrysler Cirrus. Comenzaremos retirando los birlos y neumáticos. Retire el tornillo y su tuerca que se encuentran en la parte inferior del amortiguador y que sujeta a la abrazadera. Utilice la pistola de impacto y una llave para retirarlos. Procure mantener en orden los tornillos y tuercas con el fin de mantenerlos al alcance y no extraviarlos. A continuación, proceda a aflojar y retirar los cuatro tornillos de la base del amortiguador. De ser posible, eleve el auto para tener un mejor acceso para el reemplazo de los amortiguadores. Se ha retirado previamente el tornillo que sujeta al amortiguador. El paso siguiente es retirar el tornillo que sujeta el ensamble a la horquilla inferior. Una vez retirada, procederá a retirar la tuerca que sujeta la rótula de la horquilla superior. Verifique que las rótulas y horquilla se encuentren en buen estado. Remueva el ensamble del amortiguador con toda y su base. Para retirar el amortiguador del ensamble, deberá retirar los dos tornillos de la horquilla superior sujetos a la base del amortiguador. Una vez retirados, deberá colocar adecuadamente el ensamble al compresor de resortes como se muestra a continuación. Retire la tuerca principal del amortiguador, la cual permitirá retirar el amortiguador del ensamble. Verifique correcto estado de cubrepolvos y gomas de rebote. En este caso, deberá reemplazarse la goma de rebote. A continuación, deberá reemplazar el amortiguador con el número de parte 79060. Coloque el amortiguador nuevo junto con el cubrepolvo y goma de rebote en el compresor de resortes. Asegure la tuerca del amortiguador en la parte superior y proceda a regresar con cuidado la tensión sujeta del compresor. Retire el ensamble del compresor. Coloque la horquilla superior en el ensamble con los dos tornillos que lo sujetará de la base. El ensamble está listo para ser colocado en el automóvil. Una vez colocado, baje el auto para acceder a los tornillos que sujetan la base del amortiguador al chasis. Realice un apriete previo con pistola neumática, pero finalice con un apriete con torquímetro al par de apriete recomendado por el fabricante. Continúe con la colocación y apriete del tornillo del ensamble inferior que sujeta al amortiguador. A continuación, coloque el tornillo que sujeta a la horquilla inferior. Posteriormente podrá conectar la rótula de la horquilla superior con el ensamble. Coloque su tornillo. El amortiguador ha sido colocado. Repita el procedimiento de retiro e instalación de amortiguadores en lado contrario. Para garantizar la seguridad y un manejo adecuado, cambie siempre ambos amortiguadores en un eje. Después de cambiar los amortiguadores, no olvide llevar a cabo una alineación del eje. Realice un recorrido de prueba para comprobar que funcionan correctamente. El amortiguador ha sido colocado en el eje. El amortiguador ha sido colocado en el eje. El amortiguador ha sido colocado en el eje.